Ah, ya puta se lo gana, pala se sueña. Y vos, ¿qué harías si sacas el pozo del Telebingo Triple? Este sábado 30 de noviembre y 1 de diciembre, en el estacionamiento del Centro Cívico de la Ciudad de Encarnación, tendrá lugar el tercer encuentro de autos clásicos. El evento tendrá lugar a partir de las 15 horas. Sí, estamos realizando la presentación del lanzamiento de nuestro evento que va a ser el sábado 30 de noviembre, en el estacionamiento del Centro Cívico de Encarnación. Y tenemos más o menos una expectativa de 400 vehículos participantes. Serían participantes de todo lo que es el Paraguay. Ya tenemos confirmación de Ciudad de Aleste, Asunción, también Argentina, Brasil. Sí, nosotros a partir de las 9 de la mañana del día sábado vamos a estar habilitando los portones para el ingreso de los participantes. El costo por vehículo sería de 25.000 guaraní, que incluye un kit del evento y reconocimiento por vehículo. No, el día que se abren los portones pueden acercarse y directamente ya ingresan con su vehículo. La entrada para todo público es gratuita y también vamos a tener grupos en vivo, un grupo de Fox de Iguazú que va a venir y un grupo local de Encarnación. Sí, nada más reiterarle la invitación, como estábamos mencionando, es para todo público, a los que son aficionados de los vehículos clásicos. Y una actividad muy importante que se va a llevar a cabo aquí en la Ciudad de Encarnación y por supuesto a toda la zona, ya que van a haber personas que van a estar viniendo de otros lugares y de otros países, lógicamente, así que vamos a estar esperando a todos. Este es el tercer encuentro de Autos Clásicos que se está realizando este año. Es una previa nada más a lo que se está esperando realizar el próximo año, en el mes de junio, que es el encuentro de Fuscas, a nivel mundial estamos queriendo hacer. Un evento, es uno de los más resaltantes que tenemos para la zona. Los organizadores destacaron que esta actividad es de suma importancia para la ciudad, como previa a lo que se viene en el 2020, ya que Encarnación será sede del Mundial del Fusca.